Me espera con la papaya Buenos días amiguitos, aunque bueno ya casi buenas tardes porque son las 3 y me acabo de despertar de la fiesta de ayer Como dormí donde Nacho, porque me vine con él, él se ha ido esta mañana a trabajar pero yo me quedé aquí así que me voy ahora a mi casita a comer y hacer cositas de casa, rollo de la uni, preparar clases y demás porque estoy súper reventada y no voy a salir, la verdad cada vez me afecta más las resacas y la post fiesta Bueno amiguitos, ya he terminado de comer, son las 4 y cuarto y nada, me voy a poner un poquillo a editar vídeos, a grabar, a hacer un trabajo de la universidad y demás, os iré contando, ¿vale? Bueno amiguitos, son las 7 estoy subiendo ya ahí el vídeo de hoy que se me ha retrasado un poquito porque me he puesto a hacer cosas y se me ha ido de la cabeza he estado grabando vídeos que ya os iré subiendo poco a poco que no tienen nada que ver con los vlogmas he visto que ha ganado mi Atleti y nada, ahora en cuanto se suba el vídeo y demás me voy a poner a prepararme la última clase particular del año que la tengo mañana por la mañana y luego vaguearé un poquito y tal hasta que sea la hora de irme a por Nacho porque ceno y duermo en su casa otra vez Amiguitos, como podéis estar viendo llevo la mascarilla que me quita puntos negros porque me he ido ahí a fijar si realmente necesitaba la mascarilla y me he dado cuenta que tengo aquí como un par de puntos negros y aquí en la barbilla también que me han salido inesperadamente porque yo solo me lo he hecho por aquí y nada, voy a ordenar un poco mi cuarto porque entre los productos que me compré de Primor y la caja de Birchbox pues lo tengo todo así un poco alborotado y voy a poner orden Bueno, amiguitos, ya me he retirado la mascarilla yo cuando utilizo ese tipo de mascarillas que son, pues eso, para quitar impurezas puntos negros y demás luego me lavo la cara que yo me lo lavo con el jabón que hay aquí dentro que es de un gel de ducha normal de la marca Tulipán de estos que huelen súper bien este es en concreto el que es de fresa y nata y después me doy una crema básica hidratante y demás que en este caso la que yo uso es esta de Taillon ¿vale? la Body Lotion de Mandarina y Basin que bueno, como veis, está en las últimas pero ya tengo el repuesto dicho antes, iba a ordenar un poco las cosas que tengo de belleza, cosmética, maquillaje y demás a ver, yo antes lo tenía todo entre estas dos estanterías ¿vale? y ahora lo que he hecho ha sido dejar tema brochas, quita esmalte, pinta uñas esponjas y demás porque no me entran en el cajón por altura o por colocación en esta balda estos productos que estáis viendo aquí son los 7 productos que uso todos los días entonces los tengo aquí por comodidad para no tener que estar abriendo y sacando el cajón todos los días estos dos primeros cajones de mi cómoda están dedicados única y exclusivamente a cosas de belleza este primero sí, está como bastante petado pues eso, lo que estáis viendo pues eso, son cosas de... para el pelo para la cara cuidados y esas cosas y detrás lo que no veis es que son los repuestos y este segundo cajón lo he dejado para temas de maquillaje aquí tengo correctores ahí tengo labiales aquí tengo bálsamos y máscaras de pestañas aquí son las cosas que tengo en polvo lápices para ojos y cejas paletas toallitas de maquillante las bases de maquillaje y etc llevo bastante tiempo queriendo ordenar un poco todo este tema porque la verdad que me he hecho como muy adicta a comprar maquillaje o cosas de belleza y es que ya no me entraban en la habitación así que... nada ahí lo lleváis bueno amiguitos ya he salido de casa ya voy a ir a... a por Nacho y nada nos iremos a su casita a cenar y nos iremos súper prontito a dormir porque imagino que Nacho estará cansadito de estar ayer de fiesta y hoy haber tenido que estar todo el santo día trabajando así que nada es verdad con la papaya ¡Suscríbete!